En nombre del mundo Una niña que decía que en una revelación Ella vio bajar del cielo a un ángel de color Ella vio bajar del cielo a un ángel de color Fue tanto lo que rezó aquella, la niña enferma Fue para pedirle a Dios que en una sola frontera Uniera al negro y al blanco En una sola bandera Uniera al negro y al blanco En una sola bandera ¡Vamos! ¡Ey! El negro y al blanco debe tener solo una bandera Cuando Dios hizo al mundo digo todos en una sola frontera El negro y al blanco debe tener solo una bandera Si yo nací como la caraota, eso demuestra que tengo candela El negro y al blanco debe tener solo una bandera Víctor Gutiérrez se casó con una negra Y al niño le llaman Blacan Guay El negro y al blanco debe tener solo una bandera El nicho, el nicho tiene derecho Yo se lo dije, se lo dije a mi caela El negro y al blanco debe tener solo una bandera Porque tanta discriminación Vivamos todos en una sola frontera El negro y al blanco debe tener solo una bandera El negro y al blanco debe tener solo una bandera El pianista 23 El señor Peter El rey El negro y al blanco debe tener solo una bandera La mejor campana de Venezuela, quita, quité, ¡ahora! La mejor campana de Venezuela, quita, quité, ¡ahora! Tener solo una bandera Pero por qué, por qué, por qué tanta guerra Tener solo una bandera Yo lo digo, todo en una sola frontera Tener solo una bandera Yo se lo dije a Morocho, el que vive en la vega Tener solo una bandera El reino y el blanco deben Tener solo una bandera El reino y el blanco deben Tener solo una bandera Tener solo una bandera